Cada vez que se actualiza el ranking de la UCI prácticamente llegan malas noticias tanto para Colombia como para los deportistas colombianos pero en esta ocasión quiero que nos sentemos en las naciones y en los puntos que ha perdido Colombia y obviamente en la posición que ha perdido que obviamente también lo deja al límite de salir de los mejores países del mundo en el ciclismo mundial y obviamente esto le podría afectar en muchas ocasiones para los siguientes eventos importantes como mundiales de ciclismo y Juegos Olímpicos y en segundo lugar tenemos que tocar otro tema sumamente importante y es que tenemos que hablar de uno de los corredores más importantes de la última década que ha hecho Polly Unestrum de Francia y uno de los corredores más importantes del equipo del DCM que ha hablado para varias entrevistas importantes y ha dejado ver claramente que está aburrido de este deporte por las grandes estrellas que se están saliendo en este también bonito deporte y que no lo han dejado brillar como él quisiera brillar otro tema muy interesante allí para tocar y obviamente para que hablemos un poco de números así que mis amigos antes de ir con estas noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad dejen su botón allí de unirse para que los que puedan obviamente nos apoyen desde donde se encuentren y así este canal de comunicaciones siga creciendo un poco más ahora sí quiero que nos enfoquemos directamente en los puntos UCI y en la nueva actualización que ha hecho sabemos que estos puntos son necesarios para todas las naciones pues esto permite llevar el cupo completo de los corredores a los diferentes eventos deportivos importantes que se corren o se desarrollan durante la temporada como por ejemplo los mundiales de ruta, los mundiales de contrarreloj y los juegos olímpicos son un claro ejemplo de que llevar un equipo con todos los corredores o con la nómina completa pues aumenta mucho las posibilidades de poder obtener una medalla y de poder brillar en estos eventos que son a nivel mundial de suma importancia para las naciones por eso mismo se ha actualizado el ranking y no traemos buenas noticias para Colombia pues hemos perdido una posición allí del top 10 y hemos caído a la décima posición y esto hace que quedemos en el límite de los 10 mejores países del mundo según la UCI en este deporte todo esto se debe a varias circunstancias entre ellas tenemos que hablar que obviamente el nivel de los corredores en general en Colombia pues no se está viendo en Europa, no se está viendo reflejado en resultados y esto no ha permitido que se sumen muchos puntos y que nos empecemos a quedar un poco atrás de los demás países que sí lo están haciendo como por ejemplo Eslovenia y Bélgica que obviamente han brillado en este comienzo de temporada además de eso tenemos que sumarle en buena parte la mala suerte que han tenido grandes estrellas del ciclismo colombiano que no han podido brillar de la mejor manera como por ejemplo las caídas de Egan Bernal que no han dejado que recupere su nivel y que obviamente vuelva a sumar puntos porque ese también era un corredor que sumaba muchos puntos a través del año otra cosa que ha pasado es con el propio Mulano que también ha sufrido lesiones interesantes y pues tenemos que decir que Juan Sebastián Mulano estaba en el mejor momento de su carrera deportiva peleando las clásicas, ganando una que otra carrera allí también disputando clásicas de pavé y ahora con esa lesión pues lo ha dejado por fuera de las carreteras y también no podemos olvidar uno de los puntos más importantes y es que no tenemos ni a Nairo Quintana ni a Miguel Ángel López esta temporada y esto es de gran importancia y obviamente eran dos de los corredores que más puntos sumaban a la propia nación es decir que más puntos sumaban a Colombia y que pues ayudaban muchísimo gracias al gran desempeño que hacían en las carreras y a la gran regularidad que tenían estos corredores y es que recordemos que Nairo Quintana en el Arkea y Miguel Ángel López en el Astana eran corredores que siempre estaban disputando carreras y por esto mismo eran corredores que siempre sumaban puntos y esto es lo que no se ha podido sostener por más que Miguel Ángel López esté en el Team Medellín pues no está sumando los puntos necesarios que estaría sumando en un Astana corriendo carreras World Tour y además de eso pues Nairo Quintana así en esta temporada pues no ha sumado absolutamente ningún punto en carreras de Europa porque aún no ha podido solucionar los problemas de las carreras en el World Tour ahora quiero que miremos la tabla de posiciones y veamos las posiciones que ha perdido Colombia aquí tenemos el Top 10 obviamente con Bélgica que está liderando todo con una cantidad de puntos impresionantes 19.026 puntos demostrando que el nivel de los belgas es bastante alto esta temporada han empezado muy bien con Wout Van Ayer y han ganado muchísimas clásicas que obviamente son esas clásicas de primavera que se empiezan a ver la E3 que es una de esas importantes carreras y allí pues el belga se ha lucido muy pero muy bien además de varios corredores más que también han demostrado buena categoría los franceses llegan a la posición número 2 con los 12.153 puntos España con 11.507 el país neerlandés allí con 10.647 Eslovenia con 10.185 creo que Eslovenia se ha mantenido bien allí en la quinta posición gracias a los puntos que ha entregado Primo Roglic también el propio corredor Pogacar y allí uno que otro punto que ha entregado Mateo Mohoric deja demostrado que con corredores 2 mundiales pues que tengan regularidad como estos corredores pues dejan que su país siga manteniéndose en lo más alto de la tabla Dinamarca que nunca falta con 9.363 Australia que también tiene muchísimos corredores con 8.912 Gran Bretaña con 8.894 Italia con 7.961 y Colombia sería el país que cayó a la décima posición con 7.570 como lo estamos viendo o dando cuenta en esta tabla de posiciones pues nos hemos dado cuenta que todos los países se han sostenido pues en el puesto en el que se encontraban desde el mes pasado y el único país que ha caído ha sido la nación de Colombia que obviamente es una noticia que nos entristece a todos pues no mantenerse en el top 10 es no tener cupos para los eventos importantes ahora simplemente queda esperar que puede pasar en el mes siguiente que vienen carreras muy importantes en abril mirar si se puede manejar bien los corredores si se logra solucionar los problemas y si el nivel en general de los corredores que tenemos en el World Tour vuelve a alcanzar un tope de forma adecuado para seguir alcanzando resultados en esta temporada que resta ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos que hablar de un corredor del DCM se podría decir que el gran líder del DCM para las grandes vueltas y es se trata de Romain Bardet uno de los corredores más importantes que ha hecho podium en Tour de Francia que ha demostrado ser un corredor muy regular que va muy bien en la alta montaña sufre un poco en la contrarreloj pero que ha dejado declaraciones que han impactado al mundo del pedal diciendo obviamente que esta generación que está hoy en día como lo es con Tadipo Gachar, Egan Bernal, Vinjegar pues son corredores que van mucho más rápido que el Sky de hace unos años cuando dominaba el ciclismo mundial y que además de esto lo tiene desmotivado no llegar a alcanzar el nivel que tienen estos corredores y que no le gusta ir a las carreras a recibir los golpes que recibe por parte de estos grandes nombres pues no lo dejan brillar de la manera que quisiera a pesar de estar manejando números mucho más altos de los que manejaba temporadas anteriores y es que les voy a decir en palabras concretas lo que ha dicho Romain Bardet, capo del DCM ahora en declaraciones a Ruler el francés insistió con el tema de antes de esto tuvimos al Team Sky antes pues de la situación que estamos viviendo hoy con todos los jóvenes que era superior al resto entonces ganar el Tour era difícil dijo pero al mismo tiempo yo podía pelear con ellos y estar en el podium eso sí es bastante cierto Romain Bardet a pesar de que el Sky estaba en una forma increíble pues tal vez no era fácil derrotarlos a ellos pero Romain Bardet siempre se miraba allí con los mejores y lograba meterse en podios de grandes vueltas como el Tour Bardet desmotivado tras conseguir con Pogacar decía lo siguiente no correré mucho tiempo más si debo recibir estos golpes eso es aún más complicado ahora la nueva generación es mucho más fuerte analizó el DCM que también descartó que él vaya a menos estoy mejor que nunca mis números son los mejores de mi vida pero obtengo los mismos resultados y creo yo que esto es lo que está desmotivando por completo a Romain Bardet que a pesar de tener una mejora constante que a pesar de estar muy bien ubicado con sus números con sus vatios que hoy todo eso es medible pues no logra alcanzar los resultados que quiere obtener y que simplemente se ha estancado en una de sus posiciones aún puedo subir a un podium pero deben darse múltiples factores para la perfección tengo que ser más oportunista porque además ya no tengo nada que demostrar expresó el galo por eso disfruto un poco más además que no estaré en el pelotón hasta los 38 años concluyó Bardet es decir él mismo no quiere alargar su carrera deportiva estos últimos años que quiere o que tiene quiere brillar pero sin embargo se le puede complicar bastante si no logra estar a la altura de los grandes corredores y que obviamente él sabe que está mejorando pero tiene que tener un paso de calidad mucho más grande así que mis amigos ahí les dejo la bandeja de comentarios díganmelo ustedes qué piensan al respecto primeramente de la mala noticia que traemos por parte del ranking de la UCI que ahora pues Colombia ha perdido una posición muy importante y qué piensan de lo que dice Romain Bardet y todos estos hombres de la vieja escuela que no están pudiendo controlar o manejar los vatios de los hombres de la nueva escuela como Pogacar, Binjegar y el propio primo Roglic muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en una próxima ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! ¡Gracias!